Y cuando tú me quieras las rosas florecerán Y las olas de los mares tranquilas ya te harán Y cuando tú me quieras las rosas florecerán Y las olas de los mares tranquilas ya te harán En el cielo las estrellas, las estrellas brillarán Y mi vida, y mi vida, y mi vida cambiarán En el cielo las estrellas, las estrellas brillarán Y mi vida, y mi vida, y mi vida cambiarán Y cuando tú me quieras mi corazón reposarán De un profundo sueño él despertará De un profundo sueño él despertará De hermosuras, de hermosuras la tierra se cubrirá Más bonito, más bonito, los pájaros cantarán De hermosuras, de hermosuras la tierra se cubrirá Más bonito, más bonito, los pájaros cantarán El día cuando tú me quieras una nube va a traer un ramo de florecerán Que Dios nos lo mandará Y cuando tú me quieras una nube va a traer un ramo de flores Que Dios nos lo mandará Y mi vida, y mi vida, y mi vida cambiarán De hermosuras, de hermosuras la tierra se cubrirá Y mi vida, y mi vida, y mi vida cambiarán De hermosuras, de hermosuras la tierra se cubrirá De hermosuras, de hermosuras la tierra se cubrirá De hermosuras, de hermosuras la tierra se cubrirá